Ahora, observemos detenidamente la disciplina para los tres pasos de cómo ser disciplinados. Primero, la verdadera disciplina no es fácil. La mayor parte de la gente tendría que admitir que es más fácil dormir hasta las 10 que levantarse a las 7. Es más fácil acostarse tarde, dormir tarde, llegar tarde, irse temprano. Es más fácil no leer. Es más fácil encender la televisión que apagarla. Es más fácil hacer simplemente lo necesario que hacerlo todo. Esperar es siempre más fácil que actuar. Tratar es un método más fácil que hacer. No sería fascinante el no tener que tender la cama o lavar los platos o pagar impuestos. No importa la razón, el sistema en que nos encontramos está diseñado a hacer que las cosas fáciles sean las menos lucrativas. Y las más lucrativas parecen ser también las más difíciles. La vida es, y siempre será, una batalla entre la vida fácil y sus recompensas momentáneas. Y la vida de disciplina y sus más significativas recompensas. Cada una tiene su propio precio, el precio de la disciplina o el precio del pesar. Pagamos uno de los dos. Escoger la vida disciplinada hoy. Echar a un lado la facilidad y la tranquilidad ahora y trabajar inteligentemente y por más tiempo que la mayoría es dolorosamente difícil. Sus amigos están en la playa mientras usted está sentado en su escritorio o en la biblioteca. Es difícil. Pero si se esfuerza, si paga el precio de la disciplina ahora, encontrará que las recompensas futuras valen el precio. Ahora. Para aquellos que escojan la vida fácil, para aquellos que escojan avanzar sin esfuerzo ahora y trabajar más tarde, para esa gran mayoría el precio será el pesar. El pesar es cuando sus amigos dicen, ojalá hubiera empezado más temprano. O el que pierde su trabajo, o su familia, o su salud, y el que durante el tiempo de tragedia y desesperación mira hacia atrás a lo que pudo haber sido, o debió haber sido, a lo que harían si tuvieran otra oportunidad. Lo que deseamos haber hecho es la voz del pesar, hablándonos en un tono doloroso, en un momento en que no se puede volver atrás. No hay una segunda oportunidad, no hay, y si lo hubiera hecho diferente, escoja uno u otro. Pero ambos tendrán un precio, el precio de la disciplina, o el precio del pesar. Uno cuesta centavos, el otro, una fortuna. Bien. Hemos sugerido que la primera lección sobre la disciplina es que no es fácil. Ahora viene la segunda. La disciplina debe ser una actividad de tiempo completo. Dijimos ya que la mejor forma de disciplina es la disciplina constante. Ya ve, la disciplina que se necesita para atender la cama todos los días es la misma disciplina necesaria para tener éxito en el mundo de los negocios. Si estamos dispuestos a tomarnos la libertad de ser disciplinados en un aspecto de la vida e indisciplinados en otro, entonces el aspecto en que somos indisciplinados hará estragos que destruirán nuestra autodisciplina en los aspectos que hemos considerado importantes. La constancia no puede ser inconstante. La disciplina es la mente entrenada para controlar nuestras vidas. La disciplina es una serie de normas que hemos seleccionado como nuestro código personal de conducta y es nuestra disposición de imponernos los requisitos para seguir esas normas. Una vez que hayamos adoptado esas normas de comportamiento y conducta, estamos obligados a seguirlas. Y si no lo hacemos, entonces no hay actividad disciplinada. Nos encontramos proclamando nuestras normas a nuestros parientes, amigos y socios, pero viviendo en una forma opuesta a lo que hemos dicho. Esto lleva a una pérdida de credibilidad entre aquellos que observan nuestras inconstancias. Y aún más importante, la falta de confianza en nosotros mismos. Y tal vez, si existiera algo peor que alguien que aplica sus disciplinas autoimpuestas sin constancia, sería alguien que nunca ha considerado la necesidad o el valor de la disciplina. Parece que andan sin rumbo. Cambian procesos, cambian de normas, cambian lealtades y saltan frecuentemente de un compromiso a otro. Dejando atrás un rastro de amistades rotas, proyectos sin terminar y promesas no cumplidas. Todo por una disciplina que no existía o que se imponía tan infrecuentemente que era ineficaz. Bueno, ahora que hemos determinado que la disciplina no es cosa fácil y que una disciplina por horas no vale mucho, veamos el tercer paso para aprender a ser una persona disciplinada. Ese tercer paso no está supuesto a ser de aprendizaje, sino que está supuesto a ser una de las promesas singulares de la vida. Es uno de los principios cubiertos en nuestro seminario Reto al Triunfo. Y dicho en una sola frase simplemente dice, para cada esfuerzo disciplinado hay una recompensa múltiple. Esa es una de las grandes disposiciones de la vida. Es como la ley de sembrar y cosechar. Es más, es una extensión de la ley bíblica que dice que si se siembra bien, se cosecha bien. Un esfuerzo, un esfuerzo disciplinado en la primavera, en la temporada de oportunidades, producirá una recompensa en el otoño. Ahora, la parte extraordinaria de la ley de sembrar y cosechar es la siguiente. No solo sugiere que todos cosecharemos lo que hemos sembrado, también sugiere que cosecharemos mucho más. Si siembra una taza de trigo en la primavera, la ley dice que tendrá una tonelada de trigo en el otoño si tuvo la disciplina de proteger sus cultivos durante la calurosa estación de verano. La vida está llena de leyes que gobiernan y explican el comportamiento humano. Pero esta bien pudiera ser la ley principal que vale la pena estudiar y conocer a fondo. Por cada esfuerzo disciplinado, una recompensa múltiple. ¡Qué ingenioso! Si presta un servicio extraordinario, se multiplicará su recompensa. Si es justo y honrado y paciente con otros, se multiplicará su recompensa. Y si da más de lo que espera recibir, su recompensa es más de lo que espera. Pero recuerde la palabra clave aquí, que como se puede imaginar, es la disciplina. Todo lo valioso requiere cuidado y atención. El niño requiere disciplina. Una disciplina constante y firme durante sus primeros años, o las enseñanzas esporádicas y contradictorias de los padres, bien intencionados, crearán confusión y un comportamiento imposible de predecir. Nuestros pensamientos requieren disciplina porque, si se dejan solos, nuestros pensamientos divagarán sin esperanza, como si estuvieran perdidos en un laberinto. Y recuerde, pensamientos confusos producen resultados confusos. Se necesita disciplina para cambiar un hábito. Los hábitos, una vez que se adquieren, se convierten en un cable gigante, un instinto humano casi indomable, que sólo la actividad disciplinada a largo plazo puede cambiar. Debemos deshilachar cada ramal del cable del hábito, lenta y metódicamente, hasta que el cable, que nos mantuvo esclavos en una época, ahora se convierte en ramales dispersos del cable. Se necesita la aplicación constante de una nueva disciplina, una disciplina más deseable para superar una menos deseable. Y recuerde la ley, por cada esfuerzo disciplinado, una recompensa múltiple. Aprenda la disciplina de escribir una tarjeta o una carta a un amigo. Aprenda la disciplina de pagar las cuentas a tiempo, o llegar a tiempo, o usar su tiempo en una forma más efectiva. Aprenda la disciplina de prestar atención o pagar sus impuestos, o pagarse a usted mismo. Aprenda la disciplina de reunirse con regularidad con sus socios, o con su cónyuge, o con su hijo o sus padres. Aprenda la disciplina para aprender todo lo que pueda aprender, o enseñar todo lo que pueda enseñar, o leer todo lo que pueda leer. Por cada disciplina, una recompensa múltiple. Por cada libro, nuevos conocimientos. Por cada éxito, un nuevo celo. Por cada reto, un nuevo entendimiento. Por cada fracaso, una nueva determinación. La vida es así. Aún las malas experiencias de la vida proporcionan su contribución especial. Pero una palabra de advertencia, aquí, para aquellos que descuidan la necesidad de cuidar y atender las disciplinas de la vida. Todo tiene su precio. Todo afecta a otra persona. Descuide su propia disciplina, y habrá que pagar un precio. Todas las cosas de valor se darán por sentadas con el transcurso de apenas un poco tiempo. A eso le llamamos la ley de la familiaridad. Sin la disciplina de prestar atención constante, diariamente, todas las cosas se hacen vulnerables. Actúe con seriedad. La vida no es un ensayo. Si está escuchando esta cinta mientras se prepara para acostarse, y tiene la inclinación de tirar su ropa en una silla, en lugar de colgarla en el clóset, tenga cuidado. Podría indicar falta de disciplina. Y recuerde, la falta de disciplina en las pequeñas cosas de la vida le puede costar mucho en las cosas importantes de la vida. No puede poner en orden su compañía hasta que no aprenda a aplicar la disciplina de ordenar su propio garaje. No puede ser impaciente con sus hijos y paciente con sus distribuidores o sus empleados. Podría tener dificultad en decirle a otros que recluten más o vendan más cuando esa instrucción es contradictoria a su propia conducta. No puede amonestar a otros para que lean libros buenos cuando usted no tiene una tarjeta de biblioteca. Mire a su alrededor ahora mismo. ¿Qué pudiera estar haciendo que requiere atención? Que necesita una nueva disciplina, un nuevo compromiso o una nueva decisión. Recuerde, este programa, esta cinta, no está supuesta a ser para entretenimiento. La vida es demasiado valiosa para que usted permita que las buenas ideas se tomen a la ligera o como si las palabras o las preguntas fueran dirigidas a otra persona. Tal vez en este preciso momento usted está escuchando ideas sobre la autodisciplina mientras conduce en tráfico y toca la bocina impacientemente porque el que está delante no se está moviendo lo suficientemente a prisa. A lo mejor está sentado escuchando solo solamente porque ha tenido un desacuerdo con alguien a quien quiere o que lo quiera usted y su ira no lo deja hablar con esa persona. ¿No sería este un momento ideal para examinar la necesidad de una nueva disciplina sobre el perdón o la paciencia con la necesidad que pueda tener otra persona de tiempo para crecer y encontrarse a sí misma? Tal vez está a punto de darse por vencido o de comenzar de nuevo o de ponerse a hacer algo y el único ingrediente que falta para su historia increíble de éxito es una nueva y autoimpuesta disciplina que hará que se quede por más tiempo, que trate con más ahínco, trabaje más intensamente de lo que creyó posible. Y recuerde, la más grande, la más valiosa forma de disciplina es la que usted se impone a sí mismo. No espere a que las cosas se deterioren tan drásticamente que alguien tenga que imponerle disciplina a su vida. Eso sería trágico. ¿Cómo podría explicar que otra persona tiene una mejor opinión de usted de la que usted tiene de sí mismo? El por qué alguien le obligó a levantarse temprano y a estar en el mercado cuando hubiera estado satisfecho durmiendo hasta tarde y dejando que el éxito fuera a otro que se aprecia más de lo que usted se aprecia. Su vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros en este planeta giratorio azul-blanco va a servir de advertencia o de ejemplo. Una advertencia sobre las consecuencias del abandono, la compasión por sí mismo o la falta de dirección o ambición o un ejemplo de talento bien aprovechado de disciplina autoimpuesta y de objetivos claramente percibidos e intensamente perseguidos. El material que trataremos juntos y la disciplina para el éxito es lo mejor que hemos podido cubrir durante una vida. Los fundamentos de la riqueza y la felicidad son exactamente lo que el nombre implica, fundamentos. Pero recuerde, las grandes ideas y discernimientos, a menos que se combinen con la actividad humana disciplinada, no son más que eso, ideas y discernimientos, joyas filosóficas del pensamiento que tienen poco valor práctico. Al final, cuando cese la conversación o cuando terminen las clases de entrenamiento o cuando se haya puesto el libro de nuevo en el estante, su propia disciplina será el catalítico mágico que da sustancia y profundidad a sus planes y sueños. En las ideas que siguen, está la clave para una buena vida, los fundamentos para el éxito, la felicidad y el orgullo en sus propios y magníficos logros. Una vez que haya captado estas ideas, estos nuevos discernimientos se requerirá su propia disciplina para crear los fundamentos básicos y sus propias reacciones instintivas a los retos de la vida y a las oportunidades de la vida. La última interrogante no puede ser si es que va a apropiarse de las disciplinas fundamentales. La pregunta es, ¿cuándo? Con la aplicación intensa y constante de las disciplinas que valgan la pena, nosotros, usted y yo, aquellos que conocemos y a quienes podemos influir, nosotros tenemos la capacidad individual y colectiva de cambiarnos a nosotros mismos, nuestras entradas, nuestras actitudes, nuestro estilo de vida y nuestro efecto sobre otras personas. Podemos cambiar opiniones y podemos cambiar de dirección, podemos cambiar de liderazgo, hasta podemos cambiar la dirección de nuestra nación. Tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad, tenemos las respuestas y tenemos la habilidad. Los elementos están allí, incluyendo la libertad de hacer el intento o no hacerlo. Solo falta la disciplina, y ese elemento y la decisión de usarla se encuentran dentro de cada uno de nosotros. La opción es nuestra. El momento es ahora. Si no nosotros, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? El momento es Whatever. Lo que necesito es hacer. Quiero dar a la disciplina, lllре eloop. Decisitor Otavista. Lo hace días. Y si no hace mucho miedo. Lo hace tiempoocado, espera respuestas. Mira cuando tiene la base, lasSpeciales aplicadas. autism, la Wrestling Investigar Louise, acá lo hace creo que se pueden volver a eliminar un canal. Gracias.